Bueno, al final es una realidad, que la situación para Patri y para mí es diferente al de resto de compañeras, entonces quizás no han sido, ya sabemos que no han sido las maneras ni las formas de volver, entonces bueno, al final no estamos tampoco como en condiciones de decir, no, ahora vuelves y pues esto es un proceso, estamos contentas porque bueno, también es verdad que se están produciendo unos cambios, pues hemos llegado a otro puerto, poco a poco se están haciendo cambios y en esto pues estamos totalmente apoyando a nuestras compañeras, como lo hemos hecho desde fuera durante este tiempo. ¿Qué necesitas para poder volver aquí a la sección? Bueno, se están trabajando en esos cambios, sí que es verdad que aún no se han dado, pero se están trabajando, es verdad que hoy conseguimos, como en Gerón, llegar a esa conexión mixta.